Bueno, pues ya lo saben, hoy, día de ofrenda de flores, ya ha quedado completamente la patrona vestida como debe ser, o sea, ya pueden acercarse hasta este recinto que luce como nunca en este 2019. Con nosotros, la abuela Santana, vienen directamente, como yo, de la ofrenda, ¿verdad Alberto? Ahí hemos estado contigo ofreciendo nuestras flores y echando nuestros bailes a la patrona, y ahora pues aquí también para amenizar un poco esta fiesta. Pues rápidamente, ¿qué vais a bailarnos aquí? Pues mira, vamos con unos fandanguillos, unas pardicas de la sierra con malagueña. Pues ya lo saben, el grupo de folclore Abuela Santana, con todos ustedes, muchas gracias. A vosotros. A ver qué buena ese fandanguillo. ¡Aire! Fandango pide a la niña, fandango se le dará, ¿para qué pide fandango si no lo sabe bailar? ¡Ay, qué bueno va, qué bueno! Ay, le, 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 a un santo le estoy rogando Que me suba bien arriba y que me deje caer Donde mi serra no viva, donde mi serra no viva ¡Ay, qué bonito, qué bonito! Ay, le, 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 le El pandanguillo manchegó Lo bailaba una serrana Y ahora lo canto yo Porque a mí me da la gana El pandanguillo manchegó ¡Venga! ¡Ay, qué bueno, más, qué bueno! La, 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 la Lala, la, 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 la Allá va la despedida Y aquí dejo mi cariño Ya me pueden perdonar Hombre, mujer y niño Que la voy a terminar Fuera A ver quién baila ahora las pardicas Con aire que estamos de fiesta ¡Vamos a ver! 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 Adiós Antonia Pa una vez que te dije Adiós Antonia A una vez que te dije Adiós Antonia El pueblo va diciendo que eres mi novia Venga Ay, ya sale rico Todo lo que te pones está bonito Venga El querer que detuve fue aceitunero Olé, con olé, yo le fue aceitunero El querer que detuve fue aceitunero Vamos Olé, con olé, yo le fue aceitunero Se acabó la aceituna, ya no te quiero El querer que detuve fue aceitunero Se acabó la aceituna, ya no te quiero Ahí están esas pardicas Vamos con una malagueñica A ver quién la baila Y vaya, rezamos la treta de la feria Las parecitas Y las veredas, veredas Los caminos son caminos Y las veredas, veredas Y las del maño son hondo Olé, como se menea Los caminos son caminos Y vaya, malagueña Cantaré que estoy alegre Cantaré que estoy alegre Como la fresca mañana Otro día lloraré Pero hoy no tengo ganas Como la fresca mañana Cuando canto malagueña Cuando canto malagueña La sangre baila en mis venas Ya que se acopla pequeña Se van quitando la pena Cuando canto malagueña Cuando canto malagueña ¡Ay, qué bonita, qué bonita! El médico me ha mandado El médico me ha mandado Una mujer de 40 Yo prefiero dos de 20 Que traerá la misma cuenta El médico me ha mandado Que pare a los guitarreros Bendita sea la madre Que pare a los guitarreros Que cuando van por la calle Van derramando salero Que pare a los guitarreros ¡Venga, que vamos por la última! Allá va la despedida Allá va la despedida Con un ramito de rosas Para la abuela Santana Que la abuela más hermosa Y allá va la despedida ¡Fuera! Bueno, es el grupo de folclore Abuela Santana Muchísimas gracias Por estar aquí de nuevo En Visión 6 Televisión ¡Fuera!